¡Suscríbete al canal! No le cuentes a nadie lo de la clínica. Nada, si desde que estamos encerrados solamente hablo contigo. Extraño el contacto. No te imaginas cuánto te extraño. O sea, a todos, quiero decir, extraño al grupo. Ya nos vamos a ver, Alicia. ¿Vale? Tranqui. Hoy son las seis de la tarde ya. Tu entrevista va a ser pronto. Yo tengo otras cosas que hacer. Sí, es cierto. Bien, ya no te molesto más. Ay, Cristóbal, no me molestas. ¿Hablamos mañana? No me lo perdería. Ni por el fin del mundo. Adiós, Ale. Besos. No te asustes con el ruido en la piscina. ¿Soy yo, Cristóbal? Soy yo. Soy yo. Yo te envío el mensaje. Ale. Necesito que me escuches. Mírame bien. ¿Soy yo? ¿Se quitó? Acabamos de tener una guía. No, no, no. ¿Qué mierda es esto? Sí. Cálmate, es raro. Es raro. Pero mírame. Aquí. Mírame. No. No, no voy a contestarte la llamada. Me convenciste a hacer la entrevista. Apagué mi teléfono. Voy a llamar a la policía. No, no, no. Escúchame. Alicia. Ringo del futuro. Nos conocimos en la fiesta de bienvenida a la clínica. Usaste el vestido azul de tu hermano. Esa fue la noche que te enamoraste de mí. ¿Quién te dijo eso? Tú misma. Hace años. Terminamos juntos, Ale. Nos enamoramos. Nos vamos a ir juntos. Es tu grito, Ale. Soy yo. Alicia. Ya estamos casados. Fue ese piñón. Siempre que siempre. Siempre que se casarme en primavera. Sí. No, no. No podés tocarme. Las cosas de la física cuántica. Tenemos que hablar. Bien. Ok. Se me ha gustado el tiempo. Tengo una misión que cumplir. A eso vine. ¿Misión? Tengo que salvar. No. Tengo que darle un chance al futuro. No entiendo nada, Victor. Escucha. Esto no termina aquí, Ali. El virus. La cuarentena. La pandemia. Todo. Todo se vuelve peor. La desesperación se podrá del gobierno. De todos. Apuraron la vacuna. Ese fue el desastre. Poco tiempo. Pocas pruebas. Pero funcionó. Estábamos felices. La vacuna. Curaba a los recién contagiados. Protegía a los sanos. Pero no le hacía ningún efecto a los terminales. La vacuna fue obligatoria. A pesar de las pérdidas. A pesar de las pérdidas. Nos sentíamos. Bendecidos. Pero algo pasó. Un paciente asintomático que recibió la vacuna. Lo cambió todo. De alguna forma, el virus en su cuerpo mutó. Y pasó lo peor. Se transmitía por el aire. COVID-21. Así lo llamaron. La plaga final. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa todo esto? En unos cinco años. Luego el virus muta. Y termina sobreviviendo a todo. Y entre todo eso... estábamos... Yo. Y tú. Y... Y Luis. No entiendo. Mi papá murió hace años. Nuestro hijo, Alicia. Nuestro hijo murió en mis manos. Nosotros tenemos... Adiós. ¿O no? Ayúdame, Alicia. Tengo que cumplir esto. Y sin tu ayuda no puedo. Mi paciente asintomático está en la ciudad. Y yo estoy aquí... para matarlo. para darle una oportunidad diferente al futuro. ¿Qué necesitas de mí? Solo puedo tocar cosas inerte. Llévame a la persona. Y necesito tu arma. Tenemos que planear bien nuestra ruta. Está lleno de controles. ¿Tienes algún mapa? ¿El nombre? ¿Sabes a dónde vamos? Sí. Tengo todo aquí. Llevo... años memorizándolo. Ok. Voy a prepararme. Lo siento. Es la única manera. ¿Qué pasa? Yo soy el paciente asintomático. No. El paciente asintomático aún no nace. Pero en unos años más... No, te seremos como tu padre. No. Viajé hasta el momento de su nacimiento, pero... ¡No pude! ¡No pude hacerlo! Era nuestro hijo, Alicia. Me ofrecí su lugar. Sin padre, no hay hijo, pensé. Pero... Pero... Él no heredó el virus mutado de su padre, ¿cierto? Lo heredó de mí. De su madre. Tranquilo. Haz lo que tengas que hacer. Alicia. Pero hazlo rápido. Lo siento. La línea temporal. La línea temporal. Ven. Ven. Ven conmigo. Con la tecnología del futuro... ...podrán curar el virus en tu sistema. Y con tu anticuerpo desarrollar una vacuna... ...para el virus aéreo. No. Ya no te diré más. Es mejor así. Me regalaste un año maravilloso. Y eso vale mucho más que... ...que todas las vidas del tiempo. Te amo. Póntelo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Póntelo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!